la música polifónica comenzó con un acompañamiento en escrito al canto llano así que tenemos que depender de los tratados teóricos para poder conocerla tampoco podemos saber con cuánta precisión esos ejemplos reflejan las verdaderas prácticas de interpretación de la época la música polifónica en la del siglo 9 al siglo 14 donde destacan formas musicales como el órgano conductos y el motete y el ars nova como contraposición al ars antigua que abarca todo el siglo 14 y formas como la balada el virelai el rondó y el madrigal la primera descripción clara de música a más de una voz aparece en el siglo 9 en los libros de música en chileadis y escola en chileadis ambos anónimos en ellos se llamará órgano a la duplicación de un canto llano llamado box principal en movimiento paralelo a un intervalo de cuarta quinta o octava por otra voz voz organales ésta será el órgano un simple existiendo otras variantes de esta forma como el órgano un compuesto órgano un paralelo y el órgano un paralelo modificado que se desarrollará entre el siglo 9 y el 11 y que van mostrando cierta evolución de la polifonía del momento a partir del siglo 12 aparece un nuevo órgano relacionado con la escuela de san martial llevado a su pleno florecimiento por la escuela de notre dame es el denominado órgano un florido o melismático consistente en un canto llano original en la voz inferior donde cada nota se prolonga de tal manera que permite a una voz superior cantar frases de variedad de longitud contra la primera la voz inferior que servía de apoyo a la melodía principal fue llamada tenor del latín tenere sostener también surgió el discanto estilo de órgano donde las voces pan rímicamente independientes pudieron encontrar dos tres o cuatro notas contra una dos contra tres etcétera esta sección entre algunos órgana el tenor se vuelve melismático y se organiza según un modo rítmico estas son las llamadas cláusulas de discanto durante el siglo 12 el norte de francia asumió el liderazgo cultural e intelectual europeo y parís se situará en el centro del desarrollo de formas y estilos musicales así tenemos la escuela de notre dame donde se desarrollará gran parte del cuerpo de la polifonía los primeros compositores fue leonin y perotin que fueron maestros del coro de la catedral de notre dame leonin compuso el gran libro de órganos magnus liber órgani destacan los álgonos a dos voces sobre las partes solísticas de los cantos responsables de la misa y el oficio destaca el órgano duplum sobre gradual vider un hombres el segundo compositor conocido es perotin magister perotinus su estilo es algo más evolucionado centrándose en la búsqueda de una mayor perfección y esa actitud rítmica sus órganas son a tres y cuatro voces de perotin destacan dos órganos cuadruplum uno sobre el texto de gradual viderus omnes y el sederum príncipes otra gran forma de la escuela notre dame es el conductus que tiene su origen en las procesiones que se hacían dentro de los monasterios el conductus ya no está hecho sobre un canto llano ya preexistente sino que es una composición nueva normalmente a dos o tres voces y estilos silábico aunque puede llevar secciones más merismáticas también encontramos una colección polifónica en santiago de compostela el códes calistinus donde encontramos órganos discantos y conductos el órgano y el conductos fueron desapareciendo hasta el siglo 13 el tipo de composición más importante fue el motete nace sobre 1225 a partir de las cláusulas del discanto de los órganas cuando éstas se independizan se les pone un texto nuevo en principio el texto que fue el latín y la pieza continuó siendo religiosa nace sobre 1225 a partir de las cláusulas del discanto de los órganas cuando éstas se independizan se les pone un texto nuevo el principio el texto fue el latín y la pieza continuó siendo religiosa después aparecerán también motetes profanos en francés la mayoría de los primeros motetes eran a dos voces el tenor es una melodía de origen gregoriano con texto en latín pero la segunda voz va a ser una melodía de nueva creación con texto propio en francés de carácter amoroso satírico de forma que va a ser una pieza muy difícil de entender dada la mezcla de melodías y idiomas la mayor complejidad no va a deberse sólo a estos elementos sino que a medida que pase el tiempo se añadirán nuevas voces de forma que aparecerá el motete a tres voces motete doble y el motete a cuatro voces motete triple cuando todas las voces cantan el mismo texto recibe el nombre de motete conductos y motete politestual cuando cada voz tiene un texto diferente siendo esta última una característica esencial del motete del siglo 13 y hasta el renacimiento y 3 y y 6 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días